¡Atención! Tengo algo muy asombroso de comunicarle, porque nada menos que ayer, lunes, el 9 de enero, ante todo les deseo que tengan un muy feliz y próspero año nuevo 2023. Pero ayer la plataforma me comunicó esto. ¡Chachán! ¡Avuesom! ¡Congratulations on playing more than two hundred zero times! Me lo dijo en inglés. O sea, ¡Felicitaciones! ¡Espetacular! Tú lograste más de doscientos mil visualizaciones. En realidad son doscientos treinta y seis mil quinientos. Acá lo dice, ¿no? Y les tengo que agradecer a todas y todos ustedes, porque esta plataforma te reconoce los logros con una aproximación de una semana. La vez pasada ya había superado las doscientos mil y me las reconoce ahora. Ahora me reconoce doscientos mil, pero he llegado a doscientos treinta y seis mil quinientos. Entonces, ante todo, soy yo que me tengo que congratular con todas y todos ustedes para darme tantas visualizaciones. Y luego les aconsejo de hacer dúo con este vídeo, porque van a lograr tener también todas y todos ustedes tantísimas visualizaciones. Pero era este el comunicado que quise ayer hacer, pero que hago hoy. Congratulations on playing more than doscientos punto cero kappa times. Más de doscientos mil. Y de hecho, que a mí en la página del creador resultan doscientos treinta y seis mil quinientos. El próximo lunes tal vez me reconocerán doscientos treinta y seis mil quinientos y habré llegado a las doscientos cincuenta mil. Pero soy contento que todas y todos ustedes me apoyan, me siguen y les deseo de nuevo feliz y próspero año nuevo dos mil veintitrés. Que se cumplan todos sus mejores deseos, que sean años de paz y de felicidad, que por lo menos este año sea así. Y de prosperidad, de alegría y de amor. Y bueno, soy muy contento. Aunque si todavía no tengo las cien mil inscripciones. Así que si me hacen un favor ulterior, compartan este vídeo, déanle like, compártanlo, hagan dúo para aumentar las visualizaciones. Pueden emplear la pista sonora de este vídeo. Y contesten acá y díganme si ustedes recibieron estas comunicaciones de parte de la plataforma. Y háganme saber, háganme saber cómo les va. A mí va bien, pero todavía esta plataforma no me pagó. Y años atrás prometían que te pagaban mucho y bien. Y yo, yo quiero ser creador. Yo quiero ser creador. Entonces, háganme saber si ustedes son creadores, qué nivel alcanzaron. Ayúdenme, porque me faltan trescientos inscripciones para llegar al nivel ocho. Al nivel ocho. Y yo quiero llegar al nivel, al máximo nivel. Nivel kawaii, pero me sirven un millón de inscripciones. Entonces, por lo menos háganme subir de nivel, porque en algún lado acá está escrito, pero no se ve, que yo estoy al nivel siete. Quiero llegar al nivel ocho. Cada tanto tengo muchas visualizaciones, pero me faltan inscripciones. Solamente trescientos, ¿eh? No estamos hablando de tres mil. Así que, si los que ven este vídeo se inscriben a mi canal, me harán un gran favor y me ayudarán a subir de nivel. Les agradezco de antemano a todas y todos. Feliz año nuevo y buen inicio semana. Gracias. Chao.